Temporada oficial del año 2017, arrancan las salidas malas para Gloria P, tiene problemas y queda en el último lugar. Queen Fenix por la parte central a la delantera, Kiss por dentro al segundo lugar, Carta India el tercero, del primero al tercer puesto hay apenas dos cuerpos, mientras que se quedó Gloria P aproximadamente unos 11 cuerpos de la puntera en el último lugar. Así están girando la primera curva, la curva de la veterinaria, la lucha por el primer lugar entre Queen Fenix que viene por la parte exterior y Carta India que lo hace por dentro. En el tercer lugar está corriendo Kiss y bastante lejos en la última posición aparece Gloria P. Del primero al penúltimo lugar hay apenas cuatro cuerpos y medio, ingresan así a la recta de enfrente en 25 exactos los primeros 400 metros. Es la Copa Mismarena, temporada oficial del año 2017, domina Queen Fenix, insiste, Carta India por dentro. En el tercer lugar aparece Kiss, aproximadamente unos ocho cuerpos de la puntera, mientras que se quedó fuera de carrera la llegó a Gloria P. Queen Fenix ahora saca ventaja de cuerpo y medio sobre Carta India que sigue insistiendo, mientras que trata de aproximarse Kiss desde la tercera posición, los ochocientos en cuarenta y nueve segundos y un quinto con Queen Fenix, dominando la Copa Mismarena de 2017. Insiste desde el segundo Carta India, mientras tanto Kiss trata de aproximarse, corre a cuatro cuerpos y medio de la puntera Gloria P. Viene bastante lejos, viene fuera de carrera, domina Queen Fenix, atacando Carta India y también se lanza Kiss por la parte exterior de la pista. Cuando están girando la última curva e ingresan ya a la recta final, se defiende Queen Fenix, Queen Fenix domina la carrera, insiste, por fuera haga Kiss. Carta India se quedó en el tercer lugar para Queen Fenix, mantiene ventaja en la delantera y tiende a desprenderse. La llegó a Queen Fenix, está dominando y el ejemplar Queen Fenix en los doscientos finales se escapó, se creció. Y a esta, a esta no se la ganó nadie, no puede perder Queen Fenix, fácil, en las manos, parándola, consentida del Estudio Fenix, al galope le queda la Copa Mismarena, ganó Queen Fenix. Para el segundo Kiss, en el tercero Carta India, el cuarto lugar para Gloria P, corrieron cuatro en la Copa Mismarena de 2017.